¿Qué tal, Javier y la compañía? ¿Cómo estáis? ¿Qué le ha parecido el discurso de despedida de Pablo Casado? Bueno, en términos generales me ha parecido bien. Yo no soy muy dado a aplicar ese ejercicio tan hispano de lanzar a moro muerto. Yo, si me lo hubiera encargado de escribírmelo a mí, que supongo que lo habrá hecho José Sánchez, hubiera empezado con el viejo adagio de aquel presidente caribeño que estuvo 25 años en el poder, tenía 90 años y decía que no tenía sustituto. Según este adagio, en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos verdaderos, que es lo que le ha ocurrido. Lo he visto personalmente destrozado, en un tono átono, muy afectado, con grandes ojeras y sin esa sonrisa profiden que se ha hecho famosa en España entre todas las madres y suegras durante casi cuatro años, tres años y pico. Bueno, es el discurso de un perdedor y, claro, tantas veces sonó el reclamo de que viene el lobo, que viene el lobo, nadie se lo creía en la séptima planta y, al final, no bajó un lobo, bajó toda una manada. Tiempo habrá de explicar en lo que estoy ahora, la intrahistoria de cómo ha sucedido, porque, además del tema de Ayuso, en fin, la suerte de Casado estaba echada en la misma tarde-noche de las elecciones del 13 de febrero en mi tierra. Por un lado, los errores propios, ha sido incapaz de parar a vos, que sigue fortísimo, y, sobre todo, los datos, las elecciones, porque los datos en unas elecciones son el bálsamo de Fiera Brás que todo lo ocurre. Si junto a eso cabreas a todo el partido con un secretario general que debe estar tomando el pelargón en estos momentos, y añades ese suicidio televisado, bueno, realmente, en fin, la conclusión, creo que se podía haber evitado algunas puñaladas, pero nadie dijo que la vida política fuera fácil. Yo, en la ocasión que he tenido de hablar con Pablo Casado a lo largo de estos tres años y medio, que han sido bastantes, no muchas, pero sí bastantes, digamos, siempre se lo he dicho. Yo creía que, él creía que tenía el poder al alcance de la mano, y yo creo que era el único que creía, y el corifeo de ese grupo de danza de la sección femenina que tenía a su alrededor. Sí, suele ser habitual que el líder tenga a un grupo de corifeos alrededor que le digan siempre que tiene el poder al alcance. Don Graciano, según una encuesta de Sociométrica que publica hoy El Español, resulta que Alberto Núñez Eijo, con un porcentaje del 29,3%, es el preferido por los españoles como presidente del gobierno, por delante de Pedro Sánchez con un 20,1%, Yolanda Díaz con un 18,9%, Santiago Pascal con un 12,1%, e Inés Arrimadas con un 3,4%. ¿Le parece verosímil este resultado? ¿Es Eijo el hombre que puede conseguir llegar a la presidencia del gobierno? Bueno, yo de Pedro Jota solo soy como los augures del rey Príamo en Troya, de los griegos no te fíes ni cuando te traen regalos. Dicho eso, yo, en fin, la pituitaria en la calle es así, yo creo que lo he dicho muchas veces en tu programa, el centro de derecha en España es ligeramente mayoritario en la sociedad española, hay un cabreo enorme con el jefe del gobierno que no puede salir, no puede ir ni a Jaca ni al Coto de Doñana sin que lo abucheen, y esa ha sido la gran falla de Casado, que no ha sido capaz de hacer creer a una mayoría de electores, ni siquiera del centro de derecha, es más, menos del centro de derecha, es decir, de votantes del Partido Popular que podía ser presidente de gobierno. Yo creo que Feijóo es el último tren que parte de Santiago antes de que un gran partido popular, como es el PP, entre en el Averno y siga los pasos de UCD, es el último tren. Yo creo que la personalidad de Feijóo, muy cuajada ya, muy hecha, es el único asidero que quedaba, digamos, al partido. Está por ver si es capaz de taponar esa herida sangrante, que al final es la que se ha llevado por delante a Casado, amén de sus errores propios y de su equipo, que es Vox. Y yo creo que efectivamente puede coger votos de los desencantados, de la socialdemocracia, centro-izquierda, en las próximas elecciones, y lo hace bien, que estoy seguro que lo puede hacer bien, porque es una persona con sentido común, y hoy ha hecho en sus declaraciones, después de la Junta Directiva Nacional, se ha visto el gabaico que es, con gran precisión, dejando mensajes y tal, y guardando las formas, que es la que Teodoro García Egeo había perdido dentro de la organización. Yo creo que, como dicen en Moncloa, y lo dicen y lo repiten, Feijóo es un hueso duro de roer, pero tiene, por un lado, que abrir brecha en ese electorado desencantado, descriptivamente desencantado, del centro-izquierda con Sánchez, y por otro lado, tiene que ser capaz de taponar la fe moral que supone Vox, en lo que ha sido, naturalmente, en lo que ha sido tradicionalmente, durante los últimos 40 años, el centro-derecha. Veremos si es capaz. Quien no aparece en esta lista de presidenciables de la encuesta es Isabel Díaz Ayuso, una auténtica protagonista de estos últimos días en el seno del Partido Popular, y que hoy ha tenido una durísima intervención en la Junta Directiva Nacional, y que ha repetido después, cuando le esperaban los micrófonos y las cámaras de los periodistas, diciendo que quienes han hecho una mala utilización de su puesto para tratar de destruirla, tienen que ser apartadas esas personas, expulsadas del partido. Así lo decía. Esas personas que han estado constantemente atacando a un gobierno autonómico, que es lo más importante, que tiene un partido, evidentemente, tienen que ser apartadas. ¿Qué le ha parecido, don Graciano? Yo creo que en los próximos días, pues me ha parecido mal, sencillamente, porque si están apelando a la unidad, 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 y en el primer paso que se da, recara, no a la refundación, a la reinvención del centro de derecha en España, empiezas a exigir cabezas, que lo entiendo desde el punto de vista humano, pero le has hecho un fraco favor a toda la estrategia que está montando Feijó, que, por cierto, dicho sea de paso, ya por fin ha conseguido su objetivo de venir bajo palio. En este sentido, me gustaría conocer, llámale, a ver si se pone, al expresidente Rajoy, que hay un almuerzo que yo he descrito en mis últimos libros, que ya en el 2018, que estaba insistiendo el señor Feijó, a ver si conseguía el apoyo explícito de Rajoy, y al final este, entre empanada y empanada, le dijo a Alberto, debes presentarte en el bien entendido que yo no te lo estoy pidiendo. Resumiendo, Ayuso tiene que decidirse, es decir, tiene que decidirse si quiere pasar página y después que la justicia o quien sea, no sé quién, liquide la yugular de Teo, quien haya estado por ahí, o lo que quiere seguir, como diría un clásico, jodiendo, ¿no? Y esta es la cuestión. Yo vuelvo a insistir, entiendo desde el punto de vista humano, pero eres una lideresa con un amplísimo electorado que te soporta y cierto es que después de todo esto del hermano, las mascarillas, la leche, no sé qué, los anónimos, pues también lleva plomo en las salas. Veremos qué es lo que ocurre en este inicio de la nueva vida del nuevo Partido Popular. Don Graciano Palomo, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo y gracias a ti y a todos. Un saludo. Don Mario, usted ha estado en esa junta.